El tercer cuerpo de ejército controlan todos los accesos de la ciudad. Al final de México, Eduardo, la cera. Buenos Aires, adquirieron el poder de la puerta de la mano. Quiera Dios, nuestro señor, que así sea. He sabido que es un varón que nació en Benicio en 1978. Alguien lo tiene. Alguien lo está criando. Alguien lo robó. Alguien se lo quitó a mi hija a las cinco horas de nacer. Yo lo sigo reclamando. Lo sigo buscando. Lo seguiré buscando todos los días de mi vida. La sociedad que nos rodeaba estaba desinformada. La sociedad que nos rodeaba por nosotros mismos. La sociedad que nos rodeaba por una especie de gueto o de autosenticidad. Porque presumíamos la incomprensión de la gente. Y el famoso por algo dirán, en algo estaban, etcétera, que era lo que aparecía permanentemente en la prensa. Lo que nos hizo no manifestarnos hacia afuera cuando nos pasaba algo. Cuando desaparecía mi esposo, yo lo disimulé para toda la sociedad. Para mis maestras, salvo dos, yo era la directora normal que iba, venía o pedía una licencia. Para mis vecinos de los departamentos, yo también estaba con mis hijos. Y vivenía hasta que, bueno, en algún momento, por ciertas circunstancias, se fue sabiendo y recibí solidaridad. Pero la autocensura existía. Y vivenía hasta que, bueno, en algún momento, por ciertas circunstancias, se fue sabiendo y recibí solidaridad. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¡No pueden vivir la libertad! Porque no merecen vivir la libertad. Eran permanentemente torturados. Y al tercer día ya, les aplicaban una inyección. Se caían, desmayados o muertos. Y entre los represores decían, ¿a dónde los llevamos? Con respecto al detenido. Al cementerio. Usted sabe que permanentemente se hace un seguimiento de los casos que están en consideración. Los tiramos al río. Detenidos fundamentalmente a disposición del Poder Ejecutivo por tiempo prolongado. Los enterramos en otro lugar. Y sobre la base de esos estudios, cada caso en forma particular, se van produciendo modificaciones en el grado de detención. Que va desde la simple libertad, porque se considera no necesaria la detención de esa persona en función de la situación que se vive. La opción para que pueda salir del país, conforme al artículo 23 de la Constitución. La modificación de su detención en un lugar determinado por una detención domiciliaria. El pasaje directamente a la justicia para que comprueba que Asientes pueda tratar y hacer el debido proceso. Y el mantenimiento de algún cupo de personas que pese al no tener proceso, a nuestro... ...y aquí en este mismo pasillo nos paraban, nos tiraban al suelo. Bajo la ducha de agua fría nos hacían pasar el jabón amarillo para sacar la marca del cuerpo. Pero... Y después aquí venía la patota con el jefe del penal. Y este... Iban... Nos hacían levantar los brazos y me tocaban con los palos a ver dónde me dolía el cuerpo, ¿no? De los golpes. Y aquí nos metían bajo el agua fría en pleno invierno. Para sacar las marcas de las torturas. Y en este pasillo, así nos ponían en fila y nos iban golpeando de a uno. Era todo esto aquí. Nos tiraban en el suelo y nos golpeaban. Pero lo más terrible era cómo torturaban a otros. Pero... En la Argentina no se respetan los derechos humanos, esto lo declaró el flamante premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, actualmente por el Comité Noruego con sede en Oslo. El anuncio oficial hecho en la capital noruega dice, el Comité Noruego del premio Nobel ha concedido el premio Nobel de la Paz 1980 a Adolfo Pérez Esquivel, arquitecto y escultor de profesión, ha sido catedrático en arquitectura en Buenos Aires en 1974, habiendo decidido dedicar su vida a la lucha por los derechos humanos, se hizo cargo de la dirección de la organización Servicios Paz y Justicia, que tiene su sede en Buenos Aires, como también filiales en otros países de América Latina, el objetivo de esta organización es trabajar para la promoción de los derechos humanos fundamentales. Adolfo Pérez Esquivel, nació en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1931, cursó estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, egresando como profesor superior de escultura en 1956, fue profesor de historia del arte y catedrático en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, que en 1973 funda el Movimiento Paz y Justicia... ...de venir al podio para recibir la diploma Nobel y la medalla de oro. En 1974 participa en Medellín, Colombia, de la Conferencia sobre Estrategia No Violenta para la Liberación de América Latina. Desde entonces, emprendió campañas de solidaridad en Ecuador, Paraguay, Brasil y otros países. El 4 de abril de 1967, mientras gestionaba la renovación de su pasaporte en el Departamento Central de la Policía Federal Argentina, fue detenido y puesto a disposición del régimen militar que preside el Teniente General Videla... ...en virtud del estado de sitio y luego fue trasladado a una cárcel de la provincia de Buenos Aires y nunca se le formuló una acusación oficial. Su detención provocó lógicas protestas en el mundo entero. Pérez de Gidel recuperó su libertad en junio de 1978, la atribución del Premio Nobel de la Paz a Pérez de Gidel es un justo reconocimiento a todos los que sufren la adversidad por defender los derechos humanos. Saludamos este Premio Nobel de la Paz porque reconoce el extraordinario valor de este hombre y de aquellas personas con quienes está más identificado las Madres de Plaza de Mayo, mujeres que representan a miles de argentinos que han desaparecido. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a todos ustedes que Tito dijo algo muy importante, si no hay amor, no podemos ser revolucionarias. ¡Gracias! 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 Se llama al estrado a Martín de Esther Rodríguez Pineirú de Gutiérrez. Señora, le voy a recibir declaración testimonial bajo juramento de decir verdad en la causa seguida a los miembros de las tres primeras juntas militares del llamado proceso de reorganización nacional. Le prevengo que afirmar una falsedad o callar la verdad en todo o en parte está castigado por el juez penal, por el juez, por el juez, por el juez, por el juez, por el juez y por el juez. Y si es en una causa criminal en perjuicio del imputado, con uno a diez años de reclusión o prisión. La plaza de Mayo IV era un conjunto de armas uniformados feroces. ¡Gracias! ¡Gracias! Universidades, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. ¡Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza! ¡Por favor, ayúdennos! ¡Ayúdennos por favor! ¡Son nuestra última esperanza! Wagen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.